Voy a darle la cabellan Voy a ir grabando la cabellan Voy a fragrance y mirar la cabellan Voy a darle la cabellan Dale, dale Eso es lo que voy la pincha El pecho que hacía algo Esa es la calle para bajar el ángel No, 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 no Es que ya está el atrioso ese hijo puta No, no, no Es que no lo que trae era fino este hijo puta Lo que trae era fino este hijo puta No Lo desplacamos Ah y si hay una Uyayayayay Me está erogando también No se va Nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!